Había mucha expectativa y dudas para el volumen 6 de Ryubi, después de dos temporadas con una historia que se estaba yendo a pique, la temporada 6 era como la oportunidad de demostrar si los creadores iban a corregir todos los problemas de argumentos que se estaban acumulando o seguir mezquinamente encaminado la serie a convertirse en un fracaso monumental y sorpresa que me he llevado, ya que tengo que admitir que así como he disfrutado buena parte de estos nuevos capítulos, igual me sorprende como pueden llegar a ser cagadas enormes en cosas tan simples de evitar y finalmente me ha dejado un sabor agridulce del cual no sé qué esperar para el futuro de la serie, pero sin más analicemos las cosas buenas y las cosas malas que hizo Ryubi esta vez, avisando de antemano que este análisis se basa en mi opinión y posiblemente no coincidamos en todo, por ende me gustaría escuchar sus opiniones también y dialogar sanamente en los comentarios. Comencemos hablando de las cosas buenas y créanme en esta ocasión se ha notado que el equipo de desarrollo ha estado escuchando a la comunidad y tomaron algunas decisiones sabias al respecto, lo primero a notar es el nivel gráfico que maneja la serie en toda la temporada, hay paisajes que bien puede usarlos en wallpaper por lo muy bellos y detallados escenarios que ya no se sienten huecos sino que poseen vida por sí mismos, esto también está reflejado en los personajes que cuentan con una mayor facilidad de expresión y en secuencias de acción que conllevan a apreciar de mejor manera todas las coreografías exageradas que se manejan, hablando de las luchas puedo admitir que están encontrando un mejor balance entre cosas que tienen sentido con los personajes y las secuencias de combate exageradas que son el recurso estelar de la serie, ya los personajes no combaten a lo pendejo ni tampoco se les olvida que poseen habilidades poderosas por conveniencia de querer avanzar la trama, si o no wise. Ahora que el equipo se ha reunido eso de las historias fragmentadas por fin se acabó y desde el comienzo ciertos personajes que ya estaban de más han dado sus despedidas lo que hizo que la historia esté menos saturada de tantas tramas paralelas y más enfocada en la travesía principal. Por otro lado un punto del que me había quejado en forma constante ha sido atacado desde el primer capítulo y es la planicie de Ruri. ¡No mierda no estoy hablando de su falta de personalidad! Bueno tal vez si... lo que me refiero es de su falta de desarrollo como personaje en casi tres volúmenes aún siendo la protagonista. Me ha gustado que tome un rol más efectivo como líder de su grupo, que se cuestione las cosas del porqué y para qué están en la misión en la que se encuentran y que las respuestas que obtiene le ayuda a motivar a sus compañeros en los momentos de dudas, porque al fin y al cabo ese es el rol que le pertenece desde el inicio. La señorita Rose se supone es la cabecilla que empuja a la historia a continuar desde las primeras filas, no el monigote que sigue la corriente del montón de personajes que la acompañan, como en sus temporadas anteriores, por lo que agradezco enormemente que se le diera un enfoque a su crecimiento como personaje. Lo único que me quejo de este aspecto es que esta madurez le surge de la nada, es como si de pronto reaccionara y se dijera, hey pero para esta temporada sí voy a ser útil esta vez. Un poco de trasfondo o algún evento importante era necesario que ocurriera para que esta transición se sintiera más natural en la trama. Y este mismo caso de dotar de personalidad también aplica a su contraparte. La antagonista, dígase Salem, finalmente ha obtenido un trasfondo que expande en el porqué de sus motivos para ser quien es, pero como dije anteriormente en mi crítica pasada, esta revelación perdió impacto después de dos temporadas siendo una pésima malvada. Quienes sí me encantó el cómo lograron desarrollar fue a Mercury y a Emerald. Es interesante como una escena que fue corta, concisa y sin muchos bombos y platillos, nos estableció quiénes son, qué quieren y qué los impulsa a hacer lo que hacen, lo que demuestra que una escena bien escrita no tiene que ser compleja ni elaborada para llegar a gustar. Tenemos nuevos personajes y en esta ocasión la diferencia de un cierto alguien que sigue siendo el irrelevante que quieren forzarnos a creer que es relevante, si se siente como un buen añadido. La señora María Calavera, que además es un guiño a la cultura mexicana, es un disfrute de conocer, es divertida, es inteligente y apoya a que las conversaciones se sientan más reales, como si los personajes realmente están charlando entre ellos y no siguiendo un guion robótico. Cordobin por otro lado, después tocaremos el tema. Ahora es obvio que Ruby quiere despegarse de sus orígenes de ser una serie enfocada en la acción, pero había tenido problemas en llegar a un acuerdo de qué tanta acción es buena y qué tanta trama y narrativa es necesario. En el volumen 6 creo que estamos llegando a un balance y esto lo demuestra en creces los capítulos de la granja donde los personajes finalmente tienen un chance de pensar en lo que están haciendo y la relevancia de sus acciones. En el pasado todos los personajes sufrían de ser básicamente estúpidos, no secuestionaban nada, simplemente seguían una trama que se sentía forzada. En esta ocasión luego de descubrir la verdad de que Austin les ocultaba, sintieron un golpe directo de la realidad y dejaron de seguir ciegamente una historia idealizada y comienzan a tener dudas, miedos y hasta sentimientos de rendirse, algo que se siente humano y que ayuda a desarrollar mejor sus actitudes que ganen una capa adicional que finalmente cree motivaciones en cada uno de ellos que los haga más interesantes. Y eso de los Grimm que se roban la voluntad de la gente fue un buen toque como dije para demostrar que Ruby no es solo pura acción sin sentido, también tenían que meter a un enemigo que no pudieran derrotar a puro golpe y estos son la mejor representación de este avance en su capacidad argumental. Ahora vayamos a lo malo y es increíble como este volumen puede tener un muy buen arranque y a la mitad irse rápidamente de vuelta al hoyo del que salió. Lo primero es nuevamente los personajes actuando de forma estúpida simplemente por conveniencia y en esta ocasión ni siquiera sé si es por la conveniencia de avanzar la trama o porque no sabían cómo podían continuarla. Comencemos con Salem y su historia de su pasado, para mí no es la gran cosa ya que es una fórmula muy quemada, una princesa salvada por un príncipe, luego muere, pide ayuda a los dioses, los dioses se niegan y finalmente buscan venganza contra ellos. Es cliché y de alguna forma ya lo he escuchado en alguna que otra manera en algún otro medio narrativo, pero lo que me choca es lo idiota que hicieron al personaje y que en lo personal le incapacita para ser una buena antagonista. En una de las secciones de esta historia ella logra engañar a los dioses de la luz y oscuridad para que luchen entre sí y obtener su venganza. El plan le salió a Aman y le dejaron con el castigo, entre comillas, de una vida eterna y ella misma lo menciona, que si logró engañarlos una vez puede hacerlo de nuevo. O sea, miremos esta escena, obviamente es Jin quien lo está comentando, pero es Salem quien lo está pensando. Entonces, ¿qué carajo? Se supone que ya tenemos un plan, vamos a hacer que los dioses se peleen entre ellos y la estrategia va a ser buscar la manera de hacer que se forme esa enemistad. Bueno, y pasa décadas preparando un plan para derrotarles y lo mejor que se le ocurrió fue reunir a un ejército y luchar contra los dioses con el mismo poder mágico que ellos les otorgaron a los humanos. No hay que ser un genio para saber que no vas a derrotar al final boss de ninguna historia con su propio poder, entonces obviamente les hará el tiro por la culata. Lo que me decepciona de esta historia es que era la oportunidad perfecta para demostrarnos que Salem obtuvo una sabiduría maquiavélica para crear planes y de ser una simple humana engañar y casi derrotar a los dioses, pero en vez de eso le han simplificado sus planes a niveles de Tom y Jerry dejándole como un remedio de villano, y hablando de villanos, Cinder de nuevo. Ah, ya déjenla, es una berrinchuda nada más, y eso de que añadieron a Neo así de la nada como la excusa de que ahora tenía cierto amor o respeto por su jefe el del gorrito, vamos, fanservice más forzado imposible. Y Adam, por dios, es que le dieron el propio tratamiento de todos y ya voy a llegar con él. Pero lo que trato de decir es, ¿quién creen ustedes que es el antagonista de Ruby en este volumen 6? Así es, nadie. Y es que nos han dejado en suspenso con todos los supuestos planes que los malos tienen planeados, que al final nos dimos cuenta que en todo el volumen no pasó nada, o sea, esta temporada es el relleno de espera para el volumen 7. Y si me dicen que la mala del turno en este caso es Cordobin y Zumeca, les hago la pregunta, ¿realmente sienten que esa lucha entre Cordobin y el equipo Ruby y compañía era necesaria, o escalo desmesuradamente sin razón alguna? ¿Ven? Y mientras algunos personajes gozan de una revitalizada mejora en actitud, otros quedan planos como de costumbre. Oscar, quien desde su introducción no ha llegado a obtener ningún tipo de carisma, pierde oportunidades de oro porque finalmente se descubre que Austin tal vez no es tan bueno como pensábamos, y hay cierta tensión al no saber si lo que Oscar dice o hace es por su voluntad o porque a Austin se le incita, y ese miedo a perder su propia persona de alguna forma lo quieren reflejar, pero nunca llega a materializarse en toda la trama, más bien pierden el tiempo en una ridícula escena donde se pierde y es nada más porque el bien pendejo se fue de la casa sin avisar para comprarse ropa. Por otro lado el equipo Ranger nuevamente demuestra que están ahí siendo solo un extra, John quien supuestamente es el estratega del grupo, sus planes son bien descabellados como robemos una aeronave de una base militar, después de que no pueden contactar con la ciudad a la que se dirigen, teniendo un personaje que literalmente puede convertirse en un cuervo y con el cual se le soluciona todo el problema de la comunicación, y ni hablar de Ren y Nora que si John es un extra ambos son peor que relleno. Y ahora si mi mayor queja de toda la saga es el fanservice forzado del Blake por Young, y es que parece que han sacado esta trama de algún fanfic de un cumbrerista progre, y como coincide con una extraña agenda política que se quiere implementar, le han animado y buscan como canonizar esta pareja. La cosa es que como dije antes en otros de mis análisis, el mayor problema de Ruby es su continuidad, de pronto se les olvida al equipo que algo sucede en toda una temporada para retomarlo en la siguiente, ¿se acuerdan cuando Adam era imponente en el volumen 3? Tanto así que sin dificultad le cortó el brazo a Young, la más capaz del equipo Ruby, como Young sufrió de trastorno de estrés postraumático teniendo pesadillas y alucinaciones con Adam, que le dificultó por un buen tiempo adaptarse a su vida cotidiana de nuevo, ese aspecto fue de las poquísimas cosas que genuinamente disfruté del volumen 4, pero lo molesto es que de pronto todo este caso de Young y su T.E.P.T. se les olvidó para todo el volumen 5, y de la nada en el volumen 6 vuelven a retomar de nuevo esto, teniendo a Young alucinaciones con Adam nuevamente, raro ¿no? Y ahora Adam de forma conveniente de ser un personaje ambicioso que usa la fuerza para obtener grandeza y reconocimiento para sí mismo, dejando claro que es un egoísta infantil, se convirtió en el exnovio psicópata que sigue a Blake por todas partes porque se puso celoso de que lo abandonó, raro ¿verdad? Y mágicamente Young quien llegó a auxiliarle cuando Blake estaba en apuros, a pesar de sufrir por mucho tiempo de T.E.P.T. siendo Adam el catalizador de ese miedo, sin mucho problema lucha contra la encarnación de sus propios temores en persona, y logra derrotarle fácilmente. Bueno, no voy a decir que tan fácil, pero vamos, es que alguien quien tiene severos traumas psicológicos con una persona en específico, que llega a encontrárselo en persona nuevamente, no va a hacersele fácil luchar en contra de esa gente así nomás. Tienen que haber ciertas secuelas que te incapaciten a dar el 100 de tu capacidad, tan siquiera viéndole, o al menos tratar de desarrollar una manera en que se superó ese miedo irracional, pero que de a buenas a primeras el poder del amor y la amistad hiciera que mágicamente sanaran sus secuelas psicológicas es escritura perezosa, y una oportunidad de oro de convertir una trama interesante en un remedio de excusa para impulsar una relación amorosa lésbica entre ambas. Y que quede claro que yo no tengo ningún problema con ver que se forman relaciones del mismo sexo en historia. El añadido de la hermana de Young y su pareja, me pareció una muy buena forma, muy orgánica, de demostrar que no pasa absolutamente nada en ver una bonita relación entre personas del mismo sexo que se aman. Pero es que ni Blake ni Young habían dado indicios de ningún tipo de amistad tan cercana, similar a una relación amorosa, si no es hasta esta temporada. Lo que sí hay son varios coqueteos y ojitos entre Blake y Sun, desde hace muchos, muchos, muchos episodios atrás. ¿Ves? Para que una relación se sienta verdadera, al menos tienes que dejar pistas de que existe una chispa antes. Algunos dicen que esto es por querer complacer a las Social Justice Warriors que están tratando de meter ideologías de política progresista, etc. Yo no sé, no puedo asegurar que eso sea, pero sí puedo decirles que, a como dije antes, es escritura perezosa. ¿Y con qué conclusión nos deja entonces esta temporada? ¿Cuál fue el gran cierre para entonces? Un Grim Kaiju que ni siquiera se siente amenazador, porque los Kaiju hacen este tipo de cosas, mira. Y este Grim, pues, bueno, supongo se esforzó a su manera. De nuevo, no hay sensación de que hay algo realmente serio en juego. El equipo Ruby se sale con la suya, dejando a Cordovil como una loca exagerada, destruyendo propiedad del ejército de un gobierno. Los Grim, como de costumbre, no son amenazantes, porque ni siquiera pudieron matar a un mísero soldado. Y todos los malos estuvieron planeando lo que iban a hacer a sus espaldas todo ese tiempo. Así que es de esperar hasta el volumen 7, donde la historia realmente va a avanzar, en teoría. Y sí, de seguro estás diciéndote que he pasado contradiciéndome en mis argumentos hasta ahora, con eso de escuchar a tu público y tomar sugerencias. Pero quisiera dejar mi punto de vista de cómo funciona este aspecto a nivel de audiencia y creador. Sí es bueno leer las ideas, quejas y malestares que tu audiencia expone ante tu obra. Hace que identifiques errores que no puedes identificar desde tu propia perspectiva, sino que son perceptibles hasta que un tercero te las menciona. Y Roster Teeth hizo un muy buen trabajo identificando sus fallos y corrigiendo la manera en que sobrellevaba la narrativa y sus personajes. Pero esto no significa que tome sugerencias explícitas y solicitudes de los fans para crear historias que los complazca y que al introducirlo solo se sienta como fanservice forzado. Influenciarte solo porque te presionan a querer ver que ocurra esto y aquello complacerá a un grupo determinado, pero a la larga escala va a afectar el desarrollo de la narrativa si todo termina siendo añadido de forma superficial. Y bueno, no queda más nada ahora que esperar por el volumen 7. Esta vez voy con mis esperanzas en alto, porque si Roster Teeth mejoró en esta temporada, al menos en su primera mitad, esperemos que en perspectiva, viendo los errores que han cometido y que son bastante identificables en varios capítulos, mejore lo que estaremos viendo en el futuro a nivel argumental. Recuerden, esta crítica es mi opinión. Ahora díganme ustedes qué piensan del volumen 6. ¿Les ha gustado o no? Y si quieren ver más de mi contenido, no te olvides de dejar tu suscripción. Nos vemos en otra.